hola mi gente bella por aquí tempranitos saludándolos porque en el día de hoy quiero que ustedes vean unas decoraciones florales arreglos jarrones candelabros muy elegantes y muy lindos así que quiero que me acompañen porque son ideas muy bonitas para primavera y para verano así que acompáñame vamos a ir a chance y flower para las personas que no saben esto es una tienda un almacén de arreglos florales son flores artificiales pero ellos tienen unas flores que son como de toque natural son preciosas claro que tienen flores artificiales normales también hay de diferentes precios pero ellos tienen aquí todo para las fiestas todo lo que tú no te imagines y necesites aquí lo tienen tienen una tienda donde tienen los arreglos tú los puedes comprar ya así hechos son un poco más costosos o si no puedes ir aquí a la bodega y venden los jarrones las flores aparte tienen piedritas troncos todo lo que tú quieras para poder hacer los arreglos esta parte es la bodega y entonces aquí vamos a entrar ya a la tienda donde están todos los arreglos hechos yo voy a tratar de enseñarles con precios para que ustedes más o menos tengan idea por ejemplo estas cuestan 4.97 y son unas hojitas de flor rizada el que vienen en el ramito creo que 34 tienen también la hoja de adán bueno tienen de diferentes tipos de hoja aquí en color dorado y también para las personas que me han preguntado hay aquí venden los mantelitos individuales también de hoja en color verde vea quiero enseñarles desde aquí este arreglo floral mira qué lindo 34 98 este otro es un poquito más grande este no tiene el precio no tiene el precio pero me imagino que parecido por ahí unos 10 dólares más mira qué belleza esos colores nosotros hicimos un candelabro circular así en el canal y mira ahora vienen con arreglos así florales este es con un bol mira qué lindo este del bol cuesta 50 dólares está precioso eso y acá arriba hay candelabros el primero este cuesta 30 dólares 29 98 y ya el último que es como más cuadradito color dorado y como que tiene cristales en la parte de arriba cuesta 39 98 muy bien por aquí hay unos bols mira qué lindo esta idea preciosa este es de 25 dólares por acá hay otro pero no le encuentro el precio súper lindo también miran estos jarrones con el tema de unos canarios no estos son unos loritos australianos y con un mensaje lo más de lindo es que traen cosas muy lindas ahora para primavera por acá tiene otro grande mira así que lindo dice el hombre propone y dios dispone vean esto se usa mucho para darle altura sobre todo pues en las casas grandes y también yo he hecho en el canal unos más pequeñitos y lo he hecho como base para flores estos los usan para las fiestas estos grandes este cuesta 57 98 a ver vamos a ver qué más vemos en esta mesa porque ellos ponen todo acá súper lindo mira estas son unas macetas 34 98 que hermosas están color dorado y negro que se está usando tanto la pequeñita cuesta 35 dólares y la otra 40 súper hermoso eso y mira acá hay una maceta yo tengo un candelabro de estos guau esto está grandísimo este 76 99 también para una entrada mira qué bello es eso super lindo vamos a seguir aquí en el otro lado este de aquí está como rarito no sé es un arreglo para me imagino para la entrada para es de metal cuesta 70 dólares los dos tienen un pajarito en la parte de arriba en dorado en dorado en dorado y negro y aquí en la mitad tiene como un diseño lo más de lindo también es metal es la flor si es como una pasta y esto es metal está súper cute aquí que más hay en esta mesa candelabros mira a estos son como unos solitarios tienen a ver si ellos tienen por ahí a veces armado trae aquí el jarroncito y puedes poner una flor en cada uno aquí hay más candelabros 36 98 en realidad aquí los precios son muy buenos porque un candelabro así como estos en otro lado lo encuentras por mínimo mínimo 50 60 dólares yo me imagino para una entrada para un comedor pero vea qué diferente estamos muy diferente creo que para una entrada porque tiene como como una cara para este lado para un solo lado a mira les voy a mostrar lo que yo les digo estos este viene en negro ese cuesta 30 dólares todo el set claro sin flores y eso ellos cambian aquí la decoración más o menos como una vez al año y ellos tienen se me ha olvidado contarles para diciembre tienen cosas de navidad y lo abren creo que a partir de junio julio hasta enero tienen una bodega en la parte de atrás donde venden todo lo de navidad también súper linda tienen también muchas cosas de cristal este por ejemplo como tipo chandelier mira qué lindo a 80 dólares pero es un de labro mira vean aquí tiene no sé si se estará usando mucho o qué pero tienen jarrones con otro tipo de pájaro aquí tienen otros jarrones pero son como tipo botella también con el tema del pajarito ve esto está precioso está muy muy lindo muy original esto y en color dorado estos son todavía aún más elegantes este cuesta un 89 97 200 si como con taxi todo como 200 dólares las tres el set de tres por aquí está este que tiene como forma de dado y es un candelabro este vale a 35 99 y es todo en metal esto de acá atrás también me gusta mucho esto esta maceta se ven súper lindas también en las casas miren estas las tienen en otro lado que yo ahora les muestro vamos a seguir con esta mesa también tienen bols jarrones a les quiero enseñar este arreglo que se ve como muy diferente parece una canastica vamos a ver este cuesta 23 dólares mira qué lindo es de metal el bol y tiene aquí ahí está súper lindo este otro también y este tiene unos frutos no cerecita mira qué bello este es de tamaño más grande este tiene el precio de 25 dólares está súper lindo eso también para la cocina para el comedor o para poner frutas como un frutero hay por aquí tienen algo como de navidad seguramente que se les quedó un arreglo floral ya así todos hechos es muy caro si tú compras todo aparte y lo haces te sale más económico vean estos candelabros circulares qué lindo no sé si alcanza a ver por él la maceta roja pero vea este cuesta 50 dólares y sirve yo me imagino sirve como para una vela o si no también para flores aquí hay un candelabro pero eso es me imagino que es para una no sé eso está grande grande mira tiene para cuatro velas cuesta 110 dólares como de unos tres pies y medio cuatro por acá tienen decoraciones un poquito más rústicas mira con esas canastas se ve súper lindo también y acá esto tienen como esto de madera está lindo para el patio para la entrada vea qué bello aquí hay otro estilo de maceta también van entre los 45 a los 40 cada uno mira qué diferente nosotros hicimos en el canal uno pero así de esto aquí para arriba no más con puras aros de esos aros para las coronas eran como cinco aros y quedó súper lindo y Gracias por ver el video. Aquí también tienen un estilo de plantas colgantes en los mismos que vimos para las mesas. Vea qué lindo se ve también colgado. Está súper precioso esto. Aquí hay otra maceta, pero esta sí es mucho más grande, es alta. Toda en metal, la base también está $83.99. Estas están un poco más caras porque esto es lo que se está usando mucho también. Ahora, esta parte de aquí me encanta porque son puras orquídeas en color blanco y con diferentes bases. Mira, aquí hay una con la base blanca. Esta cuesta $161. Muy linda. Pero esta otra es diferente. Esta es con la base de madera, como un tronco de madera y tiene unos cactus y eso allá abajo. Esta me parece muy linda también. Y con bases transparentes, de color plateado, dorado. Está súper lindo acá. Y les quiero enseñar este rinconcito porque esto se puede hacer en un jardín interior, en la casa, o si no, pues en el patio o la entrada. ¡Gracias! ¡Gracias! Este también se vería muy bonito en un patio. Muy diferente, miren. Como unas macetas, pero las hicieron con tronco. ¡Qué lindo! Y este es como si fuera una mesa. Y acá arriba un tronco y en la pared hay musgo artificial. Y por aquí hay como si fuera media maceta. Súper lindo esto para la pared. Aquí encuentras ideas muy chéveres para que hagas para tu casa. Súper lindas. Miran estas macetas tan hermosas, como la mitad de una maceta. Es un cuadro en realidad. Y mira, también estas son igual como unas macetas colgantes. Nosotros hicimos unas así parecidas en el canal para verano el año pasado. Lo único que estas son como de cemento. Ahora les voy a llevar a otra sección que venden cosas también, pero son macetas más grandes. Y también plantas más grandes, troncos y todo eso. Vean, este es el lugar que les digo que hay plantas grandes, también igual para el jardín. Y cositas que son hechas como con troncos. Vean esas macetas tan hermosas de puros troncos. Estas tienen el valor de 110. Así todas son del mismo tamaño. Y ya si tú quieres macetas más grandes, plantas más grandes. Y ya si tú quieres. Estos de las caritas también están muy de moda. Vean, no los había visto con tan grandes. Este 36,99. En gris y en color cremita. Vean amigos, incluso si quieres un árbol artificial en tu casa, aquí también lo encuentras. Mira. Esto está grandísimo. Bien, vean. O si quieres también una rama o un árbol seco, también puedes encontrar acá. Incluso hasta mesas. Mira, jueguito de dos mesas. Esto es mármol. Y cuesta 189 los dos. Es una más grande que la otra. Esas mesitas también se usan para poner las plantas encima. Viene en color plateado, dorado y viene el jueguito de dos en dos diferentes tamaños. Estas son en vidrio. Y hay otras que son con la parte de una piedra arriba de mármol. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Que hayas tomado ideas, te hayas inspirado y que puedas hacer también decoraciones en tu hogar. Recuerda regalarme un like antes de irte. Y si eres nuevo, por favor suscríbete para que no te pierdan todos los videos que saco cada semana. Bendiciones a todos. Chao. Y si eres nuevo, por favor suscríbete para que no te pierdan todos los videos. ¡Suscríbete para que no te pierdan todos los videos!